Hola, buenas tardes. Iniciamos una nueva serie, Anon 1800. Este es un juego de gestión de colonias. Es un clásico, probablemente uno de los primeros en su género y el más representativo. En todo caso, no vamos a hacer la historia entera, solo vamos a hacer un preview, ya que no tengo el juego, lo están pagando gratis este fin de semana en Steam, así que vamos con ello. Campaña, más guía, porque es la primera vez que jugamos este Anon, ya hemos jugado el Anon 1400 y tal. El 1400, por ejemplo, lo tengo, si lo queréis, pedidmelo en los comentarios, que ese sí que os lo puedo hacer entero. Y vamos a hacer la primera misión. Uh, mira, podemos elegir retrato y todo, como los ricos. ¿Cuál cogemos? ¿El Inuit? Un Inuit ahí de la nada, chaval. Ninguno me convence un carajo. Este que tiene cara de serio, hombre. Anda, si me puedo coger ahí. Mano de obra. ¿Qué más hay? Bandoleros y tal. Nada, nada. Nosotros nos dedicamos a la construcción. Mayor poder económico. Nombre de jugador. Luigi. Perfecto, contenido adicional. Nada. Tiene, por lo que se ve, un montón de DLCs. Vamos a jugar en normal. De momento. Para ver cómo funciona el juego y tal. Si os mola y tal, el 1400 lo puedo jugar en difícil y tal. Que hay bastantes. El 1400 es anterior a este. Bastante anterior, además. Un clásico. Hay un montón de Anons. Y es de... Normalmente es por el Caribe y de ir haciendo fortalezas. O fortalezas. Pero bueno, hay diferen... Cada Anon está basado en una zona diferente y tal. Y tú vas tomando las islitas, haciendo poblados, gestionándolos, estableciendo rutas de comercio entre los diferentes poblados. Bastante guapo. Este parece más del... A ver, es 1800. Era industrial. Fue el de flamingos, ahí. Los visitantes no pueden llegar a tu isla a través de un puesto comercial. Necesitarás construir un embarcadero público. Antes que este, no es tan como este, pero me recuerda a la saga de Settles. A lo que se hace con comercio y tal. No es tan así porque el Settles es más de estrategia. Y este... Vale, vale, vale. Ya sé lo que me podría recordar más. Aunque tampoco es tan así, los Trópico. Los Trópico también me recuerdan bastante a este estilo. El Trópico es más de construcción de ciudades. Y este también gestiona otro tipo de temas. Porque lleva varias colonias. Colonias, bueno, ya lo vais a ver. No caes mal. Desde ese día, tú has salvado mi vida. Yo presumí que te conocí. ¿Qué vas a ver? Pero ahora... Un militares de tu padre, el libro que he abierto. Y aún un escrito de tu hermana cambia todo. Ni siquiera habías dicho que tenías una hermana. No tenemos ni un duro. No podemos pagarnos el pasaje al viajo del mundo. No podemos ir a ver a tu familia y... A menos que recuerdes lo que significa trabajar. Vale, pues vamos. Consigue dinamita del faro. Pesca con dinamita. ¿Has perdido la cabeza? Vale, vete al puerto del norte. Siempre le falta comida, pero... ¿Propiedad, farón, ruina, que estoy llamando al puerto? Aquí está. Solo obtenga mucha distancia en el tronco. Debería haber mucha pez en este lugar. A ver... A veces tienes que enfrentar los primeros. No esperan a la reina de los mares. Se conformarán con algo que tenga que estar. Pero ya de sacar, se saca pasta, hombre. ¿Qué le pongo finita? ¿Qué carajos ha sido esa explosión? Vale, entrega... Tu puntería... La... 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 ¿Y dónde vas a ir para obtener un trabajo? Aquí están tus tickets, rápido, drifters. El barco se va a ir pronto. Y nadie te quiere perderlo. Quédate con el billete que necesitas a casa. Quédate con el billete, rápido. Me van a conseguir a ir por ti. Responte y no quieres que lo pierdas. Ya está. Entonces, esto es todo. ¿Dónde estás dejando el paradiso detrás? No has hablado de tu familia ni nada, pero esto va en serio, ¿no? No te importa, pero protegerte y ese juramento no lo romperé por mucho que insistas en tirarte de cabeza a la boca del lobo una y otra vez. Pues poco vimos el Caribe, ¿no? Podrían haber puesto la primera misión en el Caribe o no poner ese cachín. Nunca te he pedido nada solo porque nacieras antes, ni cuando te escabullistes dejando en manos de tu hermana todos los asuntos familiares. Ahora acusan a nuestro padre de alta traición. Es increíble, lo sé. ¿Permanesces impasible mientras encierran a nuestro amable padre? Eso le mataría. Por favor, vuelva a casa. Te necesito. Venga, vuelve a casa. Te necesitamos. Bueno, ya vamos, ya vamos. ¿Eres tú de verdad? No estaba seguro de que fueras a venir. ¿Recuerdas la arena brillante? Claro que sí. La de buenos ratos que hemos pasado aquí. Pero ha cambiado. El Consejo Real apoya al tío Evervard. El cuerpo de papá ni siquiera está frío y ya están destripando su legado. Y él está sacando todo. Esta debe ser la metrópolis. Bueno, claro, aquí no habrá colonias porque ya estamos en Inglaterra. Entonces, ¿cómo funciona? Va a ser interesante porque normalmente como es el Caribe y hay muchas islas para habitar. ¿Cuántas casas? No me habías contado que tuvieras tanto dinero. ¿Por qué vender pescado y dormir en graneros? ¿No le has hablado a tu amigo de good e hijos? Hay mucho que decir, pero no ahora. Comienza el funeral de papá. ¿Dónde habéis estado? Aunque seáis un atajo de mocosas sin vosotros, no terminaré nunca. Parece que la muerte se llevó al hermano equivocado. No importa que seamos pocos. Estamos los que más quería. A nadie le gustan los traidores. Ni tampoco su maldita progenie. Será mejor que os cueláis. ¡Qué majo! Si no te gustan los traidores, entonces ¿qué haces en Santiago? Ahí. De momento, besaremos. He comprado una isla con el último dinero que me quedaba, así como un pasaje para los pocos fieles a nuestro padre. Limpiaremos su buen nombre o moriremos en el intento. Tu hermana me recuerda a ti. Eso significa que estamos ante una nueva aventura. Eso es. La inapetente, el fin del mundo, pero... Espero que te guste el silencio. Vale, pues vamos con ello. Habrá que empezar ahora la gestión de la colonia. Aran se pregunta si hay más partes de tu pasada que la hayas ocultado. Puede que sí. Vale. Capítulo 1 La historia de dos hermanos ¿Qué? ¿Estás aquí? Establando una compañía rival en esa isla deshidratada? Dejame a su padre Edvard scoffe. Una isla modesta, sí, pero... si eres un padre tall como el padre, se ve más de las apariencias. Dejame a su padre Edvard scoffe. Ahora te pide que, como primer paso, le des un techo a sus leales seguidores. Construye un mercado, diez residencias de granjeros... ...y arrellas de 50 granjas. Necesitamos cada mano que podamos obtener si pudimos expulsar este deshidratado. Vale. Vamos a construir, lo primero, un mercado. Aquí. Residencias de granjeros. Hay que hacer diez. You reached a new milestone. Tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Do you remain here out of spite? Or is this some futile attempt at competition? ¿Sigues aquí, por rencor, o porque... Como eres tan desesperado por parecer responsable, serás feliz de escuchar el coste de ese fantástico funeral. Ah, que majo. Un, dos, tres. Un, dos, tres. Un serablínico, madre. Eligiendo lo que quiere deber. ¿Cómo plano? Ah, me faltan materiales. La construcción de dinero... No, no. Vamos a necesitar más de esto para continuar. No, no. Espera. Debo. Nos vamos a cargar el plano. No, no. Estaba bien. Lo voy a poner aquí. Se hace una residencia. Observa como los granjeros entran poco a poco, después de que hayas construido su tango en el mercado. Jabón, licor, pescado y ropa de trabajo. Vale, necesito madera. ¿Dónde saco yo? Recurso primario. Construye una... Pues que templado... No? No es de construcción. Si. Si solo me dejas hacer granjero. Ah, no, no. Tablones. Caballera de producción. Caballera de leñador. Aquí cien por cien. Seventa, cien. Aquí cien por cien. Ana quiere enseñarte noticias de la arena brillante. Samuel's child is it? Thank heavens. Habla de una nueva era para vos y hijos de susunir la carga que dejó el traidor de su hermano. Traidor muere en prisión, una venta catastrófica... Él corta todos los artículos en su favor, en su exceso de nuestro padre. Madera. Muy bien. Voy a intentar no pensar en el cofre. No es perfecto. Pero ¿qué es? El padre no querría que estuviésemos aquí sin hacer nada con nuestra única esperanza en este estado. Entonces, despeja las primeras ruedas para descubrir el potencial de la isla. ¡Tienes que ir a la casa de trabajo! Los tablones se los guardan... ¡Ah! No, vale, vale. No hay almacén. Te necesito para la almacén. Día de tablones. ¿De dónde se acogió el día de... Día de tablones. ¿Dónde se acogió el día de la almacén? No hay almacén. Tú necesitas una habitación que lo haces. Pensaba que me estuvié a la casa de trabajo. Igual Despejando Esto, ¿no? Geno estético Sellos, que no sé lo que es Menos de barco Demoler, mejorar Pintor de aspectos ¿Demoler? No se puede demoler Necesitas más habitantes Necesitas más habitantes Construye un almacén pequeño Eres tú, ¿no? Sí Grande ahí Tú Ha sido un día difícil de trabajo Para nosotros todos Deberíamos caterer a nuestras Tres, hungry ¿Qué pasa ahora? No voy a decir que no pensé Puedes hacer posible Vale, ahora construyo una pescadería Que no es una pescadería Puesto de pescadores Pescadería es donde venden el pescado Esto es donde lo pesca Estamos quedando sin madera Pero hay mucho en las ruinas Pero hay mucho en las ruinas Deberíamos despejarlas ¿Cómo lo despejé antes? Es que... Ah, vale Solo clicándole Oh, cuidado Espera que despacio, tío O sea... O sea... Sigo teniendo que atraer a más granjeros Poco a poco No hay mucho de nosotros Esto se está bien hecho ¿Qué pasa? Falta gente ¿Por qué falta gente? A ver... Probablemente en cuanto tenga pescado Sea bastante más fácil Hacer crecer a la población Tenemos nuestra pequeña grajita Aún tiene un poco Es que solo tiene pescado Pero tiene pescado Faltan mercancías Pescado Pero si hay Aquí hay De todas formas Van a llegar ahora Más pescado Está el carro ya de camino ¡Qué eficiente! Vamos a bajar Más pescado Campas de carga Usada Sirve para cargar Y descargar camiones Anda Mira Se puede mejorar Para poder usar Más vagones a la vez Está guapo Está guapo 86 Y subiendo Puedo mirar aquí Los vines que tenemos Pescado de momento 24 87 Si le damos aquí Que vaya un poco más rápido Mejor Nuevo tipo Aldea Despeja Ahora puedes mover Varios objetos a la vez Eso lo voy a hacer A mí tan mover Destruyendo los objetos ¿Cómo? A ver Anda Qué guapo ¿No? Eso Eso Renta Cadena de producción De licor Y cadena de producción De ropas de trabajo Vale Mantén toda la reacción Con un buen suministro De licor Construyó en paz Sí, sí, sí Sin fallo Primero Patatas Necesita fertilidad Patatas En la isla Tatatá Y ¿Cómo se? No hay para mirar Supongo que sí Publicar Copiar Sello En estético Lo deseo Bueno Pues como no veo Ordenar progreso Por tipo Pues lo pondré Aquí mismo Mente No veo Perfecto Perfecto Necesita Bastante campo Una buena plantación De patatas ¿Cómo vas? Vale Así es este tope 72 de 72 Vale Perfecto Hace patatas Vamos a meterle La licorería aquí Tendría que haberlo llevado más lejos Porque así aquí dejaba ya Para hacer los puffs Y cosas así Cosas así Pero claro ¿Cómo hago un puff? No me deja Estación de bomberos Puff 1150 Bueno Mientras puede Plantación Bobina Lo que voy a hacer Es tirar esto Para aquí Y alejar un poco De Recuerda que le debes La deuda Que sí Hombre Pesado Cuatro toneladas De licor Como se me viene a la gente Tío No me rayes Tengo más cosas Tengo más que Tengo más que Vamos bien Va yendo por la mitad ¿No? Tengo que conectar tus edificios de producción con el almacén Está todo conectado ¿Cómo que? ¿Estás listo para reaccionar mi caridad? ¿Sí? ¿O no? Ahora sí Vamos a poner Presidencias de granjeros Unas pocas Ah, es por no tener Carreteras ¿Por qué? ¿Estás listo para ver si el almacén? ¿Puedo tomar alcohol? Estoy listo para rellenar ¿Cinad, hombre? ¡Puedo tomar alcohol? ¿Cinad, hombre? Un poco ¿Puedo tomar alcohol? ¿Qué es la comida? por ejemplo es un buen sitio pilla todo es algo de lana 4 billos cada semana vale que si pesado despejando habla con un estudiante dice que los trabajadores en arena brillante se están revelando encuentra a tu primo una muchedumbre enfurecida cerca de la zona de construcción de la gran a ver no estamos tu primo te dice que los trabajadores de Edward están más que dispuestos a abandonarle por ti mejor morir que seguir aquí nuestras banderas siguen ondeando por Samuel vale busca aquí mira que guapo esto por aquí lo oigo pero no lo veo vale tu primo te pregunta como abandonarle a Edward el editor de seriódico también que la manada de Edward y ofrece su barco como transporte bueno claro hombre vale vale que tanto desprecies a tu familia que te rebajas a secuestrar a mis trabajadores llevar el caso ante el mismísimo embajador de la reina el secuestro es una grave acusación y si me lo permites con perdón también es una acusación falsa dejamos a Edward por nuestra propia voluntad pantonche debería haberme librado de ti hace mucho tiempo no veo crimen agrupuno los roces entre familiares son naturales y no supone un problema para el imperio en cuanto a ti lamento los modales Sir Archibald Blake embajador y confidente de la reina esa es la circunstancia su majestad y yo nos alegramos de saber de tu retorno la muerte de tu padre fue una tragedia lamentamos que nunca fueras metido un juicio justo la verdadera tragedia es la enorme factura del funeral que está sin pagar porque la defensa de Samuel se dedica a la buena vida por desgracia tu tío me ha alertado efectivamente de unas deudas pendientes que temo que no te queda más opción que soldarlas si deseas que concedas tu licencia real de navegación ¿Edward ha registrado la deuda oficialmente? no te preocupes ese viejo tirano no podrá seguir cortando cortando en efecto cuando mis tres se marchan la verdad volverá para atormentar a Eva como compensación por tu espiritualidad mi barco es tuyo por favor utiliza mi barco como sea que quieras que quieras eso son buenas noticias si porque es un juego de barcos vamos a ver as to the debt my hands are tied but it may warm her majesty's heart to see a new enterprise taking shape maybe Edvard will try to prevent us owning a shipyard but for now let's at least house those workers para hospedar a los trabajadores si pero eso ya será en el siguiente capítulo hasta entonces cuidaos mucho y sobre todo sed buenos adiós